Barrio San Vicente de Lambaré, específicamente Pablo. Quiero que vean esta vivienda, la vivienda de Cristian Kriscovich, docente de la Universidad Católica de Asunción e integrante del jurado de juiciamiento de magistrados. Dice alquilo, alquilo, dice por esta casa donde se está realizando ahora el escrache contra Cristian Kriscovich. Llegaron los manifestantes lanzando papel higiénico, lanzando huevos inclusive ya contra la vivienda y cuando trataron de acercarse a la vereda de la vivienda, fueron empujados por la policía. Aquí estoy con una de las señoras que fue empujada por la policía y están obviamente ya manifestándose. ¿Qué pasó, señora? Ustedes llegaron hasta la vereda tratando de manifestarse y la policía los recibe a empujones. ¿Qué pasó? Ese señor de celeste me empujó y yo soy una ciudadana y vine a manifestarme pacíficamente. Me agarró, me empujó y me estironeó. Tómenle el nombre a ese señor de celeste. Bueno, la manifestación es contra Cristian Kriscovich por este caso conocido como acoso. También esta manifestación es contra Cristian Kriscovich el cortejador y galanteador confeso de la UCA que le mandó más de 1.600 mensajes cortejadores según resolución 735 del 2015 con unos mensajes que realmente son amorales, una vergüenza internacional. Después, en represaria, supongo que este señor agarró un año y pico después la imputa en una bolsa de compranotas. Las autoridades de la católica de esa época en todo momento dijeron que iban a dar el nombre de los abogados que compraron sus títulos y hasta ahora la UCA, cubierta por la iglesia, no dan el número de los abogados que han comprado sus títulos. Disculpe, disculpe señora, ¿su nombre me dijo? Yo soy Mónica Castañeda, mamá de Belén Whittington, que en este momento mi hija está separada de su familia por la falta de seguridad que existe en nuestro país debido a las constantes amenazas que recibía. Éramos seguidos y bueno, y tuvo que pedir refugio en otro país porque acá su país donde tendría que esgrimirse esto, en el ámbito judicial, apañan. Y esto es una vergüenza porque desde en todo momento nosotros pedimos las pericias de los celulares y en el momento que se iba a hacer la pericia de los celulares, básicamente llega una orden desestimando la pericia. El celular está a disposición donde quieran, cuando quieran y como sea para que sean peritados. Nosotros no tenemos problema, incluso no debemos nada y no tememos. Muchas gracias. La mamá de esta joven que denunció por acoso a Cristian Kriscovich y bueno, que está encabezando también esta manifestación que realizan frente a la vivienda del integrante del jurado de juiciamiento de magistrados. Bueno, son muchos los manifestantes que se van sumando a este escrache. Bueno, encuentran que esta vivienda posiblemente se puso en alquiler. La intención es manifestar repudio contra Cristian Kriscovich por esta situación. Por supuesto y hacer notar que estamos acá ya indignados, colapsados, de que queremos justicia, de que no queremos más profesores acosadores en las aulas, queremos defensa, garantías para las mujeres que estudiamos y que queremos denunciarle a la gente que está sobrepasando por medio de su poder, obviamente, porque reconocemos que Cristian Kriscovich tiene poder de la iglesia y poder del Estado paraguayo. Eso se vuelve, se torna algo muy violento cuando manipula esos poderes e infringe contra personas que no tienen protección ni el blindaje que él tiene como pasó con Belén, lastimosamente. ¿Cómo toman cuando la fiscalía dice que ella solicitó refugio en Uruguay solamente porque está huyendo de este proceso conocido como compra notas? Y es cuestión de ponerse en el cuerpo de la víctima, es cuestión de tener empatía con la víctima, por eso decimos, todos y todas estamos con Belén. Queremos que Belén tenga justicia, que reciba justicia por mínimo el Estado paraguayo. Muchas gracias a esta manifestación. Entonces, están solicitando justicia para Belén y que la justicia llegue a Cristian Kriscovich, el docente denunciado por acoso en la Universidad Católica de Asunción y también integrante del jurado de juiciamiento de magistrados por parte de esta institución universitaria.